¿Qué pasa con el dólar que no para de subir? Desde lo más incidental a lo más estructural podemos mencionar cinco factores. Uno es una estacionalidad típica de diciembre, el aguinaldo. En la primera mitad de diciembre, generalmente, las empresas están liquidando dólares en el mercado paralelo para poder hacerse de los pesos con los cuales pagar el aguinaldo. Y pasado el 16 de diciembre, última fecha para el pago de ese sueldo anual complementario, son los empleados que vuelven al mercado y en muchos casos se hacen de dólares, empujando el precio para arriba. Otro factor muy particular de este diciembre es que hace muy poquitos días empezó a funcionar el dólar para turistas extranjeros. Es un dólar que se le paga a no residentes que visitan el país cuando usan sus tarjetas de crédito o de débito. Toda esa oferta de dólares solía ir al mercado informal. Ahora tiende a desaparecer y eso empuja el precio para arriba. Eso sumó demanda y lleva la cotización hacia arriba. Mucho más estructural está el tema de la inflación. Estamos cerrando un año que va a estar cerca, quizás unos puntos por debajo del 100% de inflación. En el año el dólar libre había avanzado hasta hace pocas semanas 65-67%. Ahora con esta suba apenas se supera el 70% de avance en el año. Venía atrasado con la inflación, todavía está atrasado con la inflación y quizás hasta tenga margen para ajustarse un poquito más. También como factor estructural está la emisión monetaria. El Banco Central emite para ayudar al Tesoro a pagar sus cuentas. Emite para ayudar al Tesoro a colocar deuda que los privados no toman. Y ahora en diciembre también emite cada vez que compra reservas dentro del esquema de dólar soja que paga 230 pesos por cada dólar a los exportadores del complejo sojero. Todo eso son más pesos en la calle que llegan justo en diciembre donde todos los años ya de por sí es cuando más necesidades de financiamiento tiene el Tesoro y más emisión hay. Diciembre suele ser un mes caliente y ahora lo estamos viendo en precios. ¡Gracias!